El archivo de Canal Sur... ¡Ostras, ya te digo! Sí, el archivo de Canal Sur da para mucho. Aquí me te estoy acojonada, ¿eh? Da para mucho. Porque fíjate lo que tenemos aquí. Esto tiene 30 años. Enhorabuena por ese cetro de Miss España. ¿Qué tan meritoriamente ganada tienes en Santander? ¿Cuántos días haces esto? Pues hace... dos semanas. Dos semanas. Porque soy mi hija. Esther, ¿cómo fue tu experiencia antes de llegar a la coronación de Miss España? ¿Cómo fue tu experiencia? Y quiero decir, ¿qué concursos anteriores pasaste? Pues Miss Cádiz y Miss Andalucía Occidental. Nada más. Y así tan fácilmente. Sí. El de Miss Cádiz creo que lo pasaste así directamente porque... Bueno, se veía tan bella, se veía tan guapa que se dijo, bueno, unos concursillos así cortitos y tal que había al principio y parece ser que no merecía la pena siquiera que te presentaras a ellos, ni siquiera tú querías, ¿no? No, yo no quise. Bien. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues no sé. Depende de lo que me ofrezcan. Eso es... Hasta que no vea lo que tengo entre manos, no... Es que... Yo ahí es que... Tú imagínate, yo no tenía... O sea, no era ni ilusión ni nada lo de ir al concurso de Miss España. A mí Pedro, tú sabes quién es, Pedrito González, me llevó, me fue a buscar mi casa, vente que te he apuntado al concurso de Miss Cádiz y yo me fui con mis vaqueros rotos, con mis chanclas, me fui al concurso de cachondeo y gané. Y a la semana pues tuve que ir a mi Andalucía y gané. Y a la semana me tuve que ir a mi España y lo gané. Pero para mí era todo como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Claro, de repente me aplanto ahí y era... Normalmente las niñas tienen como una ilusión, ¿sabes? Porque se presentan a conciencia. Lo mío fue todo casualidad y yo ya venía de vuelta. Porque yo había estado viviendo ya en Londres sola, de au pair, tirada en una casa de Ocupa. O sea, pero esta situación que además con un, con un, con el presentador, que además, claro, me hacía una pregunta que yo decía, pero si es que yo, claro, no sabía qué contestar. Yo era como, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo estoy como hasta antipática porque de la timidez es como que... Y además hago así como diciendo, ¿pero qué me está preguntando este? O sea, es que es una cosa. Oye, y es verdad que unos amigos tuyos te regalaron el trato, Sí, mira, eso fue porque una vez que salí Miss Cádiz, tenía que ir a Miss Andalucía. Es que no me acuerdo si fue para mi Andalucía o para mi España, ¿vale? Ya no me acuerdo. Pero el caso es que trabajaban dos de ellos en un bar y entonces pusieron una hucha que ponía para el vestido de la próxima a mi España. Porque, claro, porque me querían hacer el traje de... Un traje de piconera, que además fue con lo que yo salí. Y pusieron su hucha y ellos me sacaron el dinero para hacerme el traje. O sea, es que fue todo así. Yo no hice nada. Si yo lo único que hice fue prestarme. Porque eso sí, me presto a todo. ¿En qué andáis por aquí? ¡Ay, mi niña! ¿En qué andáis por aquí? La más guapa. Yo estaba loca por salir porque hay una imagen de Esther que tú no vas a dar crédito. Es que no lo doy. Yo todavía no me lo creo. Por favor. ¡Ah!